Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy estamos en el mazo del suscriptor, os traigo un mazo de combo para estándar que ha inventado mi buen amigo Silver Cage, también conocido como Juxtapose en Magic Arena. El tío es un crack, es una máquina como jugador, siempre que me enfrento a él me gana siempre, es muy bueno, muy bueno. De hecho está con este engendro, esta aberración que tenéis ahí delante, está en mítico en el top 500, top 700 en mítico con este mazo inventado por él y yo no sé si vais a ver jugarlo porque puede que sea un poquito complicado pero os digo que es un combo de dos cartas, bueno dos y media, ¿vale? El objetivo es de alguna manera tirar al cementerio la colosificación que da más 20 más 20 a una criatura. Con esta carta en el cementerio, la idea es jugar un heraldo de la tormenta, que por tres es un 3-2, prisa, que cuando entra en juego le pone los encantamientos, bueno, le pone las aulas que hay en el cementerio, se las pone, se abre directamente y al final del turno se exilian, se pierden esas aulas, ¿vale? Y diréis, ah, pero el problema, claro, la idea es buena, pero claro, la colosificación cuando entra en juego te gira la criatura, así que no podrías atacar con ella. Vale, aquí es donde viene la segunda carta, el combo. La idea es jugar un heraldo de la tormenta con una colosificación en el cementerio y simplemente arrojar, sacrificar heraldo de la tormenta, hacerle 23 danas al rival y ganar la partida en ese momento. Muy sencillo, dos cartas, 5 de mana, es un combo de quinto turno. ¿Cómo vamos a conseguir buscar las cartas que necesitamos y cómo vamos a conseguir tirar la colosificación al cementerio? Pues muy sencillo, con entusiasmo ante la posibilidad, con hechicero de fisuras, son cartas para descartarte esa colosificación, profecía del fuego simplemente para manipular y aguantar un poquito más. Ansia de sentido, manipular y descartar, con Jace manipular, con furia de Cazul es una forma alternativa de poder, si no tienes a arrojar, pues es una forma alternativa de tirar el heraldo de la tormenta a la cabeza del rival. Basta gorreares también descarta, Teferi para manipular biblioteca y única defensa, aparte de las profecías del fuego, 4 copias de ira de la tormenta. Ya está, a mí me he echado con poquillo porque con la ira de la tormenta te cargas todos tus planes walkers, ¿vale? Y llevas 3 tipos de planes walkers distintos, así que habrá que hacerlo con bastante cuidado. Ojito al Jace, que no se está jugando nada, 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 nada. Vamos a ver si funciona o no funciona, no lo he jugado nunca creo, de hecho es mítica, la típica mítica que tienes 4 copias y no has jugado nunca, pues ese es el caso. Mazo muy sencillo, ya está. Como siempre, os dejo debajo del vídeo en la descripción el listado completo de este mazo exportable a Magic Arena, como digo, Silver Cage o Juxtapose, como queráis llamarlo, está en mítico top 500, top 700 con este mazo. A lo mejor lo cojo yo y pierdo todas las partidas porque es muy raro y no sé jugarlo. Me imagino que este es el típico mazo que sí es tu mazo y lo llevas jugando mucho tiempo y juegas muchas partidas con él y lo dominas y ganas. Y si no coge un partillo como yo que no lo conoce va a perder todas, vamos a ver qué es lo que ocurre. Venga, vamos a echarnos unas partiditas con él. Eso sí, siempre aviso, los mazos del suscriptor no son mazos competitivos o al menos no son mazos de metajuego conocidos o habituales. Es decir, muchos puede que no sean muy buenos y simplemente los traemos porque son divertidos, originales, curiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues para empezar tenemos el combo en mano. Tenemos un arrojar de coste 3, el real de la tormenta y la colosificación. Nos la vamos a quedar. Lo que nos falta es descartarnos esta colosificación y con estas dos cartas necesitaríamos 6 de mana. O sea que vamos a tardar un rato en alcanzar esos 6 de mana, salvo que robemos el arrojar. Me voy a quedar a la tierra porque, a ver, tenemos una mano de solo dos tierras. Si el oponente juega un mazo de criaturas, a ver, lo que va a ocurrir, yo creo que como gana a Silver Cage estos emparejamientos, que es que es muy listo, es muy pájaro, como gana es pillando por sorpresa al rival. ¿Cómo se va a imaginar el rival? Que vas a hacer heraldo de la tormenta y arrojar a la cabeza del rival, ¿no? Entonces yo creo que juega un poquito con eso. Vale, es un mazo de tritones, tiene counters, es lo peor que nos podía pasar. Yo creo que es uno de esos pairings malos que tienes muy complicado ganar, ¿no? Además, en cuanto me descarte ahora esta colosificación con el entusiasmo de la posibilidad, el rival ya sabe qué mazo tenemos. Se lo va a oler. Mazo de combo, de colosificación, obviamente, ¿no? Se lo va a oler, pero bueno. Como que le estamos dando pistas. Por cierto, podríamos no descartarnos la colosificación porque él nos la va a acabar terminando al cementerio, probablemente. La voy a hacer igualmente porque es una carta que no nos sirve de nada en mano, de hecho ni siquiera llevamos verde. Y si me contraré esta entusiasmo de la posibilidad, pues nos habrá hecho un bonito 2x1. No lo ha hecho. ¡Uh, ojo! Ya ganamos con 5 de maná. Voy a jugar tierra girada. Su mazo lleva muchísimos counters. Me tengo que asegurar de que el turno que hago el combo, él no tenga counter. Pero a ver, si él se girase ahora, si estuviese loco y se girase, podríamos ganar en el siguiente turno. Se ha girado. ¿Va a resultar que el mazo de Juxtapus es un buen mazo y no lo sabíamos? Es que encima ya han salido las 4 closificaciones. Tenemos 3 en el cementerio y otra en mano. Pero el oponente no se lo huele. Mira, aquí tenemos ya el arrojar. Está todo el combo. O sea, es decir, simplemente hacemos así, pin. Si no tiene un ansamo en el mano o algo así para subirme a la mano el heraldo. Ah, bueno, de hecho le podemos poner las 3, ¿verdad? 60 y no sé cuántos. Me gira la criatura y se la tiramos a la cabeza. ¡Pam! ¡Toma! No me lo esperaba que la primera partida hemos ganado haciendo 63 daños. ¡Ay, Dios mío! Y de hecho nos hemos descargatado la colosificación y no hace ni falta porque ya lo ha hecho el rival por nosotros. Nos ha tirado otras 3 colosificaciones más al cementerio. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! Vaya primera partida, ¿vale? O sea, que así es como atracas a la gente. Nadie se lo espera y de repente ¡zas! Si no se hubiese girado él yo no me habría arriesgado a hacer el combo porque parecía un mazo de brigones y lo debía... Bueno, no era un mazo de brigones normal, ¿vale? Lleva el tutelaje de Teferi que no suelen llevar los brigones, sinceramente. Ha sido un poco la sorpresa, la chorprecha que no nos esperábamos. Se ha girado. No hagáis eso. Generalmente, si tenéis islas, dejad dos islas. Es la frase típica. Bueno, pues volvemos a tener una mano bastante similar a la anterior. Jugamos contra un mazo con Lurrus de compañero. Por cierto, el mazo es de estándar. O sea, nos enfrentamos a un mazo de estándar. No sé exactamente a quién nos estaremos enfrentando, la verdad. Vamos a salir igual que antes. Contemplo y me quedo la tierra enderezada. Es posible que simplemente... Ah, es un mazo de brigones. Vale, sí. No sé por qué últimamente veo Lurrus en estándar y digo, ah, no sé qué jugará el rival cuando es algo bastante obvio, ¿no? Una lástima que nos ha quitado la tierra que teníamos en el top. Porque como podéis ver, ahora tenemos que hacer tierra girada. One more time. Esta partida va a ser más complicada. La parte buena es que una de las dificultades del mazo, que es tener la colosificación en el cementerio, ya esa parte del trabajo ya nos lo va a hacer el rival, ¿no? Con los brigones. Probablemente. Pues estamos un pelín justitos de mana. Voy a jugar el hechicero de fisuras. Ladrón, sagaz, planeador en respuesta. Creo que me voy a descartar... No sé si la ira de la tormenta... Venga, una ira de la tormenta nos vamos a descartar. Y jugamos tierra de turno que nos acabamos de robar. Qué buen robo este nos ha venido de lujo. Colosification. La vamos a dejar en el top porque el rival nos la va a tirar al cementerio. Con los brigones. Así que... ¿Nos queda para combar? Nos queda. Nos queda porque con estas dos cartas necesitamos 6 de mana que aún no tenemos. Como digo, ya tenemos la colosificación en el cementerio. A ver si no se fija el rival. Que no se ponga a indagar en nuestro cementerio. Fijaos que una cosa, no sé si lo sabéis. Cuando el rival mira una carta, la carta se ilumina. Como podéis ver ahora mismo, la sicaria está iluminada porque tenía el cursor encima. Si nos mira el cementerio, se iluminaría nuestro cementerio. Pero como no se ha iluminado, vamos a presuponer que no es el caso. Yo voy a atacar. Para disimular. A ver si se gira de alguna manera para matar el bicho o algo. No se ha girado. Vale, pues... Vamos a pasar el turno. Vale. Si robásemos un arrojar, nos faltaría una tierra todavía. Podríamos buscar esa tierra con la profecía del fuego. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Estamos muy cerquita de poder hacer esta partida. Tenemos 4 de mana con una quinto mana y un arrojar. Lo que pasa es que, a ver, seamos realistas. Ahora sí que nos estamos enfrentando a un buen mazo del formato. Mazo de bribones, tier 1. Pero a ver, que ya os digo, Silver Cage. Madre mía, pero esta gente, ¿por qué se gira así a lo loco? Lo voy a matar ya. Es que están loquísimos estas personas. Nos vamos a descartar la ira de la tormenta, posiblemente, ¿no? Que es un hechizo así más caro y además nos mata el bicho que ya tenemos. Otro heraldo de la tormenta. Lástima. Nos falta una tierrecita, por lo menos. Nos pega de 3. Bajamos a 15. Vale. Qué lástima, qué lástima. Qué lástima no tener a arrojar porque podríamos haber ganado la partida en este momento, ¿verdad? Vamos a buscar el arrojar. Quiero saber si lo tenemos lo antes posible. Pues no. Pero sabéis que el siguiente turno somos letales, ¿no? Si el oponente se volviese loco y se girase, ganaríamos la partida con estas dos cartas el siguiente turno. ¿Os imagináis que ganamos otra vez? Pero ahora ya un mazo de verdad, bribones. Bribones de verdad, quiero decir, el anterior también era un bribones, pero no era de verdad por ese tutelajeter. Se ha girado otra vez entero. Si juega una tierra enderezada y tiene un removal y nos mata el Heraldo en respuesta, no le ganaríamos. Esa también es la realidad, ¿vale? Esto es instantáneo. Bueno, es instantáneo. Se ha girado él ya perfectamente. Ya nos lo ha puesto en bandeja. Bueno, chavales, ¿queréis disfrutarlo? No voy a ponerlo de buena partida. Venga, no voy a hacer aquí el BM al rival, pero sí que voy a celebrarlo con vosotros. La nueva victoria, pero Juxtaposer es un genio. El mazo malísimo, malísimo entre comillas, de colosificación y arrojar, gana. Eso no me lo habías dicho. Bueno, sí me lo habías dicho porque ya os digo, me gana todos los días que juego contra él, me gana. Dos de dos. Humillando a dos mazos de bribones las dos primeras partidas. Si lo llegas a verlo estaría jugando en Ranked, que al menos estaría subiendo puestos. Qué bueno, qué divertido, joder. No sé si esto es lo normal. ¿Esto es lo normal que atracas de esta manera y por eso estás en Top 500 de Mítico? Madre mía. La verdad es que ya os digo, cuando jugamos los domingos, por la noche, en directo, en twitch.tv.magicblog.tk, que está pasando por ahí, de vez en cuando, el enlace por ahí debajo. Juego con vosotros, ¿no? Y casi todas las semanas juego con Juxtapose. Y me gana prácticamente siempre. Siempre he jugado a mazos frikis de combo raros, tanto de estándar como de histórico. Propios suyos. A ver, a ver, no es ningún invento el heraldo de la tormenta y la colosificación. Pero sí que es un invento cómo ha montado él la estrategia, cómo ha montado el mazo, ¿no? Para entendernos. Esta mano es muy buena, de hecho. Nos la vamos a quedar. Y creo que va a ser de tierra girada porque como ya tenemos el arrojar en mano, ya tenemos el arrojar. Y tenemos la colosificación, que nos la vamos a descartar con el hechicero. Digamos como que esta partida ya tiene el punto de partida inicial. Ahora lo que nos falta es simplemente el heraldo, llegar a 5 de maná y ganar la partida. Es otro mazo de control. Verde, blanco, negro, azul. Muchos colores. Qué raro, ¿no? Tenemos el maná. Con el ansia de sentido podemos buscar el heraldo y no ganamos el siguiente turno porque nos falta un maná, pero el quinto turno volvemos a ganar si encontramos el heraldo. El mazo... Ah, bueno, además es que llevamos encantamientos. Tenemos colosificación. Para descartarnos. A ver, lo que pasa es que el rival ya ha visto la colosificación, ya va a estar atento, ya va a decir qué pasa aquí, qué es esto. Oh, es un mazo de santuarios. Pues no ganamos este turno porque nos falta el maná. Pero ganamos el siguiente. Vamos a quitarnos la ira de la tormenta y una tierra. Y el siguiente turno ganamos. Da un poquito igual. Vamos a hacer aquí... A ver si... Creo que hemos ganado ya el siguiente turno, ¿eh? Le vamos a dar más de marcero a esto. Así que el rival se preocupe por nuestros bichos y se gire para matarnos el bicho. Tierra azul, le toca y ya sabéis, o sea, otra vez... Turno 3, otra vez... O sea, turno 5, perdón. Otra vez el combo. Tiene y le quedan 15 de vida. Sería muy raro el mazo de altares que tuviese algo a velocidad instantánea realmente. Casi todo lo que lleva son auras, son encantamientos, perdón, quiero decir. Ahí está, se ha girado casi completamente para jugar este santuario. Bueno, le quedan 2 de maná, ¿eh? ¿Creéis que nos puede dar un susto aquí el rival? Voy a atacar primero, a ver si le forzamos a girarse, si tiene un removal o algo. De momento parece que no, pues nada, me vamos a combar. Si ganamos también esta partida de quinto turno, fácil, 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 ya me retiro de las mages directamente. Si tiene un counter y nos lo gasta, no pasa nada porque tenemos un segundo heraldo y ganaríamos el siguiente turno. ¿Podría tener un counter? Parece que no. Ah, nos lo puede matar en respuesta con esto. No había pensado en esta posibilidad. No había pensado en eso. O sea, que nos lo puede matar cada turno que lo intentemos, el combo, siempre y cuando él tenga maná. ¿Vale? Pues no podemos hacer nada, por tanto la habilidad no la resolvemos, o sea, no elegimos ningún encantamiento. Ay, nos mata también eso. Eso ya es un problema, eso ya sí que el primero empieza a crecer. Ah, vale. Enviamos cero para que la colosificación se quede en el cementerio y no podemos hacer esto porque me tendría que descartar de una de las cartas del combo. Vale, o sea que aquí la cuestión es que él se gire completo. Si se gira completo, pues ganamos el siguiente turno otra vez y ya está. Descartar una carta de tierra o de altar. Vale, para poder hacer esto tiene que tener o una tierra o un altar. Venga, robamos carta, descartamos carta. Esta no hace nada, de hecho él no tiene criaturas. Venga, vamos a volver a intentarlo. Si no tiene tierra o no tiene altar, no nos mata el heraldo. Vamos a ver si nos lo mata o no nos lo mata. Si nos lo mata empezamos a estar en problemas. Venga, a ver si lo mata en respuesta. Sí, tenía otro altar en mano. ¿Qué hacemos? Se lo tiramos a la cabeza y le hacemos tres daños extras y ya está. Algo es algo. Ya parece que no vamos a ganar con bando. Allá va, pues lo dejamos así. Lo dejamos a ocho de vida. Porque mi plan al final es ganar con los bastagos reales. Como es esto, robas cuatro cartas. Hacen daño igual la cantidad de cartas en tu mano. O sea que ahora mismo, con la mano que tenemos, haríamos siete de daño solamente. Se quedaría a uno de vida el rival. El problema es el altar negro. Me parece que va a ser super irónico que hayamos ganado a mazos buenos y que luego vayamos a perder contra el mazo de altares. Pero parece que es lo que va a ocurrir. Venga, robamos, descartamos. Y el siguiente turno le quitamos las ocho vidas que le quedan. Salvo... No, ya está. O sea, salvo que tenga... Bueno, algo de ganar vidas, pero no lo tiene en mesa lo de ganar vidas. Alguna tierra puede tener con la que gane vidas, no sé. Voy a robar dos cartas igualmente para profundizar un poquitito más. Y esto ni siquiera se muere. Anda, que no me lo puedo creer. Acaba de ganar una vida. Bueno, podemos robar una ansia de sentido. Vamos a probar. O un pechejo y lo podemos arrojar también. Pues no. El ansia de sentido, aquí está. Qué lástima. No ha salido ni un solo encantamiento. Que ya es mala suerte, ¿eh? Ya es mala suerte. Cuatro y robamos cuatro y lo dejamos a uno de vida. Qué rabia, ¿eh? Me la voy a jugar igualmente. Voy a hacer el menos ocho. Lo dejamos a uno y el siguiente turno. Jugamos bicho y lo sacrificamos. Ya está. Jugamos el bicho este, lo sacrificamos con el arrojar y habremos ganado la partida. Así que simplemente voy a jugar tierra girada de turno para tener mana de sobra por lo que pueda pasar. No juego el bicho ahora para que no me lo mate. Y el siguiente turno, pues, lo matamos. Esto hace daño solamente a... Ah, bueno, la criatura de Plainswalker. Nos puede matar los bastagos reales. De hecho, me acabo de dar cuenta. Y él se acaba de dar cuenta. Nos tendría que haber matado a los bastagos reales con el santuario de la cima destrozada hace muchos turnos. Se ha dado cuenta ahora, yo creo que se ha equivocado. Ha tenido muy mala suerte él porque le han salido todos los altares, excepto el negro, que es el que hace drenar vida cada turno. Y entonces él no estaría en uno. A lo mejor tendría 20 vidas y, bueno, nosotros cero. Habríamos perdido ya hace rato si hubiese tenido el altar negro desde el principio. Pero como no le ha salido... Aquí gana otra vida, sube a dos. Ahí tiene el altar negro, pero llega tarde. Y ahora hacemos hechicero. Le hacemos dos daños y game over, ¿no? Ahí está el hechicero. Nos descartamos la colosificación. En respuesta nos lo va a intentar matar. Nah, ni siquiera. ¿Tendrá algo de ganar vidas él? ¿Qué creéis? Ay, Dios, si ganamos esta partida... ¿Tendrá un counter? ¡No! I can't believe it. Ya no ganamos. Ya no ganamos. Ya no ganamos. No ganamos porque, fijaos, ya aquí haciéndole una vida grande. Tiene un millón de cartas en mano, un montón de maná. Y con el santuario, incluso aunque robásemos el heraldo otra vez, nos lo volvería a matar en respuesta como ha hecho las otras dos veces. En respuesta a la habilidad. Y esto hace un dronar vida de 5 cada turno. A ver. Es que nos mata los vástagos descartándose una carta con esto, prácticamente. Ya no tiene que hacer nada. Él ya solo tiene que quedarse enderezado, activar las habilidades de ahí y ganarnos. Venga, robamos, descartamos. Nos descartamos solamente la closificación. Ah, bueno, no es imposible que la juguemos porque sí que tenemos tierras verdes, ahora que lo pienso. Lo pagamos con estímulo, por ejemplo, para que haya dos Jays magos reflejados en mesa. Y entonces, la idea, la primera. Con el primero hacemos el... No, con el que tienes un solo contador, hacemos el adivinar dos. Es que no vamos a ningún lado, pero venga, va. No perdamos la esperanza. Y con el otro vamos a robar. Y nos hace perder... Ya verás 7 vidas. 3, no está mal, no está mal. Bueno, 3 contadores, para ser más exactos. No nos hace perder 7 vidas, sino contadores. Vamos a ver si, yo qué sé, ocurriese un gran milagro. Es que ya sube a 12 vidas, como podéis ver, estamos muertísimos. ¿Se puede morir por mazo? Ojo, le quedan 21 cartas en el mazo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos forma de ganar vidas. Nos quedan 2 turnos. Vamos a morir nosotros antes que él. Ya tiene el santuario de todos. Con el cual busca otros santuarios, aunque ya le da igual, claro. Tiene los 6 altares, claro, tiene todo el pack, así que las habilidades se disparan dos veces. Él me va a hacer el drenar vida dos veces. Vamos primero a adivinar. Nada. Vamos a robar. A ver qué sale. Se muere. Le quedan 12 de vida. Vamos a robar descartar. 2, 4 y 4, 8 de maná. Ojo, que es que casi nos da para hacer... Descartamos la closificación. Venga, robamos, descartamos. A ver si, yo qué sé, si se vuelve loco el rival. Y no tiene en mano ningún altar y no tiene ninguna tierra. ¿Puede ocurrir? No. Es casi imposible. Podemos jugar otro de estos. Lo voy a jugar, sí. Lo voy a jugar normal, pagando 3 y ya está. Para que me sobre maná. Aunque lo que no nos sobra maná, suficiente. Vamos a robar directamente. Otra tierra más. Y vamos a ver cómo nuestro rival nos gana la partida. Enhorabuena, bien jugado. Y ya decía, es un poco irónico, ¿verdad? Que hayamos ganado las partidas contra los mazos buenos y luego nos haya ganado el mazo random que estaba jugando nuestro rival en esta partida. Ya digo, bien jugado. Bueno, ¿qué os ha parecido el mazo? Yo creo que está bastante bien, ¿eh? Nos ha tocado un mazo muy raro y que realmente nos tendría que haber ganado hace más tiempo. Y simplemente, la verdad es que el mazo este de closificación, de juxtapose, de lo que abusa, es de que el rival no sabe muy bien de qué va el mazo. Y hace jaja y te ha pillado y te ha ganado cuando menos te lo esperas. Bueno, en cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado. El mazo está muy bonito. Muchas gracias Silver Cage por haberlo enviado y enhorabuena por haberlo desarrollado y haber llegado tan lejos con él. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Gracias y hasta luego. Gracias.